Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. Mira, el bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Háganse una la marea y con un loco para ella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entrometría entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera. Y a ver, todavía va a ir para ella. ¡No, no, no! No vea, ¿eh? Para Sevilla. Y me... Y el último que cuando ya salió la vía entre reglas, estamos llorando. ¡Ay, je, je! Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros. ¡Ay, je, je! Y ya no fui más, me fui andando con el amarillo hasta hoy. ¡Eso! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me va! ¡Anda, bade! ¡Anda, bade! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua a esta restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, que se va! ¡Que sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No победa, a toska! ¡No державa, a... ¡No!